soy boca seca mantión yo le daba click y no podía desde el puto ipad no jodas que cosa más rara que te doy por jugar riven jungler y no riven top pues porque estoy esto el nabo de jugar riven top y tener matchups de mierda en los cuales no puedo ganar que el jungler me campe sabes y es como la espada sea el reflejo de su portador imagínate a esta riven to sexy mi espíritu no está perdido mi espíritu no está perdido sabes mira 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 tendría que haber extendido la garantía para la espada o tendría que haber extendido la garantía para la espada oye eso ven aquí vamos a pegarnos sabes y dices tú aprende de tus errores tú te imaginas esta riven que tenga aquí una nuez de la hostia y riven hostia puta tú suenas como distinta y de repente ves que esta zanahoria la tiene entre las piernas y nani te quedas riven qué es eso sabes riven junkie riven junkie riven junkie no me quito el bigote porque me voy a ir de vacaciones como ya he dicho y entonces para no llevarme cuchillas el día de antes me voy a me voy a afeitar entero el cuerpo sabes me aparecer pero la cabeza también porque es que los pero los pelos frenan todo el mundo lo sabe tío con lo cual iré calvo también a la playa así me podría hacer unos largos de puta madre esta no es riven mil trescientos cincuenta jajaja esta no es riven hola qué pasa chaval lleva peluca sabes y tiene un bigote en plan en plan totocho sabes ahí un bigotazo y coño esta y va con el con escote sabes y lleva un cuerpo en plan super fibroso sabes de gimnasio en vez de tener este cuerpo fitness de mujer todo sexy tiene unos bíceps de la hostia y una espalda que flipas y va con tacones sabes con unos cuádriceps ahí de unas piernas y de madre mía tú swatzenegger is that you eh hiperobestida de conejita me partan los cojones vale mmm voy a ver si es que no creo que esté ahí el el cangrejito pero yo que sé por probar está pero hecho claro lo típico tacones que rico ozi mamma mía hay mío hay mío hay mío hay mío hay mío hay mío viene al top voy para el top amigo mío no sé si no creo que le podamos matar pero bueno el gucón si viene podemos hacer algo creo que no o dios se nos mueren tío la espada es el espejo de su portador la espada es el espejo de su portador primo la espada cómo está la espada la espada está tan guapa tío riven junkie mil trescientos cincuenta rps qué buen gankeo eh no podía el tío tiene el tribus guarded pues qué hago voy ahí no hago nada hombre no hay que optimizar el tiempo de de ganking bot no zooms oe me estás diciendo que te ganké en bot puto going bot a tom no podemos hacer nada ahora mismo tío tío este tiene mazo de vida yo no tengo vida este tío tampoco y tiene mazo de minions me gustaría llevarme una perlita tío una perlita para la parienta de puta madre la espada para venderla yo aquí la tengo para venderla para poder sacarme unos dinerito y y de noche pues soy pecado por el día soy riven y por la noche soy pecado qué te parece guapo ah cómo estamos pervertiendo la la imagen de riven no hostia te nos ha sido un poquito a tomar por culo ari soy lujuria buenas mars Necesito Necesito la Tiamat La verdura Riven Atracadora Nocturna 3.250 RP Vale, voy para la bot Yo creo que Wukong va a ir para bot Considero O tal vez no O tal vez no Ey, pero lo que podemos hacer es esto Vamos aquí, colocamos el poro Hola Te voy a dejar aquí un poro, ¿vale? Venga, chavalote Vale Está un poquito autista, tío Con lo que estaba diciendo Así que no tengo ni puta idea de De qué es lo que me respawnea Ah, bueno, esto de aquí, vale Con cromas y todo, ¿de imaginas? Con diferentes cortes de pelo Riven Expresidiaria, tío Vale, yo creo que me voy a ir a baquear, tío Para poder tener ahí ya la Tiamat Y poder limpiar algo más rápido, tío Y empezar a gankear Me gustaría... Me gustaría gankear, tío Vale, voy a ir al bot Me voy a hacer el azul Y tiro Voy a hacer azul Y voy para botón Vamos a gelear al Pyke, eh Cuidado, chavales Oh, Dios santo, tío Tú, tío ¿Qué coño es esto? Tío, es que lo quiero yo, macho Lo siento, Ari I'm so sorry I'm so sorry Voy de camino, voy de camino Lo siento, de verdad Lo siento en el alma Lo siento en el alma Pero no te lo voy a dar Menos mal Que no se lo he dado ¿Ves? Es que las cosas pasan por algo, gente Las cosas suceden por cosas Wey, 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 wey Wey, 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 wey Hey, o a lo mejor irá Oh, tío, ¿en serio? Joder Me cago en la leche, tío Me ha jukeado muy bien Le yux Le ha hecho guay el Yasuo ahí, tío Lo he hecho muy mal Me Me gustaría gankear alguna línea, tío Pero es que en bot me han dicho Que no tiene summoners El rival Pero no paran de pusear No sé si entendéis No sé si habéis sentido vosotros Voy a ir para allá A ver si podemos sacar algo Por esta zona Vamos, vamos, vamos Que el ritmo no pare Por favor Gracias Eh, venga Buen flash Chavalote Vamos, vamos Te lo dejo, te lo dejo Te lo dejo a mitad de plesio, chaval Para ti Ok Vale, pues ha salido muy bien El gankeo este, tío Por fin hemos podido sacar Algo Por Dios No quiero estar afk farm, tío Con Riven al principio Vale, pierde todo Esto está muy bien Seguramente vuelva a ir al top El mundo parece ser Que es el único que Como que reacciona, tío La eric que hace Que hace por ahí Vale, es que va 1-3 Menos Os digo yo que menos mal Que no Que no le di el azul, tío Ves, es que las cosas Pasan por algo, chavales Dije Es que Tengo un sentimiento De No te quiero dejar el azul ¿Sabes? Que puede haber sido En plan de No, no te lo dejo O O a lo mejor Es que he visto el futuro, gente Sandro Kerios 1.350 RP Te echo el tarot Y Y te gano 23 LP ¿Esto te lo farmeas tú, Ari? O... Bueno Yo voy a hacerlo así ¿Vale? Al último minion Vale Eso ya Como tú veas Quiero gankear La botlane No sé si me dejarán No sé si Riven Pueda ayudaros Yo quiero ir a bot No sé qué me estáis contando Pero no sé si es buena idea ¿Qué es? ¿O qué es nadie? Le guansoteamos, tío Les metemos una trajinada Chaval Que se quedan No sé si es buena idea Kerios ¿Tú crees que es buena idea? No sé, Pyke Creo que sí Llámame loco Pero creo que Les hemos guansoteado ¿Tú estás seguro, Kerios? Sí, bastante Pues tienes razón ¿Sabes? Venga, hombre Me metí en la piscina Y te sigo viendo Eso sí que es amor Mira Mientras te hayas metido en la piscina Con las manos Para bañarte Todo está bien, tío Todo está bien Es un amor bonito Esto por aquí Esto por acá Ir al top ¡Ey! ¡Ey! El mundo se ha matado al... ¿What? ¿Cómo se ha matado el mundo? ¿Al Chogat? ¡Holy! Sopa con papas Ah Sopa con papas Bosque de sis, Annie Bosque de sis Vale, pues estamos haciendo buenos ganks, tío Estoy... Estoy... Muy contento Con mi desempeño esta partida Por lo menos en el early game de la misma Tengo las manos manchadas Voy a dejar el poro, tío Porque no estoy sacando nada del poro, tío El poro, ¿cuánto por ciento? Un 32%, ¿sabes? Cuando podría dejar el poro por aquí Ponerle el pinky aquí, ¿sabes? Ganar un montonazo de visión, tío Tengo que... Que jugar mejor con el poro, macho ¡Ey! Muy bien Ahora solo falta que huyan de bot Que eso ya es lo más complicado No No tiene pinta, ¿no? Mucha pinta, no es que tenga Eh... Me pillas en la top lane Yo no sé cómo quieres que te je el P ahí La verdad Violencia contra violencia Vale, vamos al top ¿Ari? ¡Ari the best! Yo pingueo como 80.000 minutos, ¿vale? Yo os puedo pinguear mil años, pero... Vale Voy a aprovechar y voy a robar todo esto A ver si puedo Ojalá estén los lobitos, tío Vale Doné Top lane is every LCS match ever Voy para allá Me gustaría Hacer algo en top Si se puede Pero es que es como un Combate de titanes Y no podemos hacer absolutamente nada Voy a dar la vuelta Voy a... Voy a hacer así Ve para allá ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy Voy a por él, voy a por él Voy a por él Buah, chaval, ¿eh? Vale, pues nada Pues voy a limpiar, tío No sé Ahora mismo en la top lane no puedo ir En el medio... No sé La área combateada bastante La bot lane va... Va bastante bien De momento la partida tiene pinta de ir Muy... Muy bien Tiene pinta de ir Muy bien Vale, para papi Vale, pues voy a limpiar un poco Yo creo Oh, shit Voy de camino, tío Voy de camino para allá Pero no creo que llegue No creo que llegue para cuando Este señor no haya muerto Me cago en la puta, tío Me cago en la hostia O sea, se lo había hecho bien al Yasu, tío Pero me he comido la Q del puto Chogas Joder Fuck Hay que tirar torretas, tío Hay que tirar fucking torretas Hostia Venga, venga, tú ¿Sabes? Enjoy Enjoy Enjoy, ¿sabes? Joder El Wukong este, macho Venga, venga, venga Que les matáis Les matáis Son vuestros Son vuestros al 100% Al 1000 por 1000 Si cabe Al 100%, tío Al 101%, venga A la mierda Y el siguiente también Ese a la mierda también Bah, muy Good job Oh, pero perdemos la primera torre Are you kidding me? Oh, perdemos primera torre, tío We lose primera torre ¿Tú estás seguro de tanquear eso? Perdemos la primera torre, tío Oh, Dios Menos mal, digo No puede ser Hemos perdido Primera torre Pero deberíamos de llevarnos el dragón El dragón sí que sí Debería de ser nuestro Vete, Jhin, machote Ven conmigo No tenga usted miedo No tenga usted miedo, amigo Yo cuidaré de usted Véngase conmigo, amigo ¿Por qué no viene conmigo? ¡José Alberto! ¡Hola! ¿Qué tal? Es que somos gilipollas Es que somos gilipollas Es que no tiene más Es que somos subnormales Es que... Bien, loco You trolled me I was on tower I don't know Para de estar FK, tío Es que... No sé, macho Vaya troleada que se ha marcado ¿Sabes? Me muero por su puta culpa, tío Lo podríamos haber ruseado En un momento, tío Y el Jhin Considera que es mejor Tirar una torre Que está casi tirada ¡Eh, tío! ¡La voy a tirar! Como no está ya tirada ¿Sabes? Es que más, tío No, no, no Me va jodiendo Puto Jhin de mierda, tío Tío, como me toca las pelotas, tío Eso Que haga un puto call Y que no me siga ni mi puta madre Eso jode que flipas Ay No, hombre, Ari, no Venga, muérete, ¿no? No, ok Por el amor de Dios Ah Ah, bueno Se la ha llevado el... El Jhin No está mal Que se la lleve Ay, Dios mío, tío Me ha tilteado eso, tío Es que además A su setup, tío No es nada bueno darle... Darle un puto Drake, tío Infernal No sé qué está haciendo este Jhin, tío Está trolleando, eh Por favor Buenísima, tío Venga, Ari Que le matas Tienes la segunda... Oh Ah, bueno Pues worth it Anyways Vale, vamos a tirar esto Muy bien Muy bien, Ari Muy bien, Ari Muy bien, muy bien Esto lo tira su abuela, tío Sí, estás tú Que te voy a dejar el red, amigo Estás tú Ah, fírate Estás tú, Maricruz Que te voy a dar el red Me has trolleado Y te voy a dejar el red Una polla, tú Una polla con cebolla Necesito la cuchilla, tío Para poder matar a ese Chogat, tío Y hacer mucho daño Ahora mismo No hago mucho, mucho daño La verdad Me falta bastante oro Tengo la sensación De como que No he farmeado bien Este game, tío Podría haber farmeado Muchísimo mejor Hola Eh, bueno, tío El Jhin debería de parar de ir solo De una vez Hasta luego Puto Gugong Joder Y ahora como escapo yo de aquí, tío Espera Tengo un plan Hasta luego Que no me venga el Yasuo de top, por favor Oh, Dios santo Oh, Dios santo, tío Oh, Dios mío ¡Socorro! ¡Me fallan! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión más mala para la salud, tío! ¡Joder! Escapado Escapada Quedémonos con lo bueno Tengo la sensación De que vamos a perder este game Bastante fuerte, tío El Yasuo va muy bien El Gugong Este también va bien Tienen un wombo combo De la hostia, tío R Oh, la R para ir Oh, no la mata Oh, vale ¿Qué me ha quitado los picuchillos, tío? Tío, nos está Yukeando A absolutamente Todos, tío Y pescó Y pescó a la otra, ¿sabes? Y pescó a la otra Venga, vamos a tirar la torre Y pescó a la otra O sea, me parto la polla Ese Yasuo se sabe mover Sí, el Yasuo Juega bien Deberíamos de ir al siguiente Drake, tío Este... Pensé que se tiraría, ¿eh? Con dos cojones Deberíamos de haber ido al Drake En vez de... En vez de haber ido ahí, tío Buenas Pitch Bienvenida Hola, por favor ¿Me ayudaréis esta vez? ¿A pillar el dragón? Gracias Uh, he metido un buen Smite, ¿eh? ¡Una polla, chaval! ¡Un enorme y puto nabo! ¡Hostia, la Vayne, tío! ¡Ruuuun! Me quiero ir, tío Por favor Gracias Un 2x2 Nos hemos llevado al dragón Sigue sin lo worth it, tío Sigue estando bien Vale Venga, Ari Es tuyo Ok Vale Ya tengo bastantes cosas Cuchilla negra ¿Me puedo seguir haciendo la misma build Que me he estado haciendo estos días? No sé, estos días ¿Los últimos games? Ya O sea, yo creo que sí Yo creo que me va a seguir Yendo guay Vaya ley Eh, da miedo Sí, sí Da miedo la Vayne Él la te gane Vamos a darle un voto de confianza al guild, ¿vale? A ver qué hace con el red, tío Qué tanto pide Espero que haga algo útil, tío La Vayne De todas maneras No se está posicionando nada bien Así que De momento Es un poquito irrelevante para mí De momento Luego ya sí que pasará a ser Algo complicado Algo complicado Cuanto menos Bien, amigo O te lo haces tú O me lo hago yo No doy segundas oportunidades Muy buena, tío Es que Lo están haciendo de cojones, macho La Ari Esta está jugando muy, muy bien Era un Fizz Que Nos jodió bastante La verdad En una de las partidas, tío Ese pavo jugó Fizz Y me las hizo pasar muy putas Sinceramente Tío, eso no lo puedo quitar Esa skin de chocan No lo huevo Con ayuda Bienvenido Oh, oh Qué jodiendo, macho Rip Riven top Hombre, de momento Mientras No me canse de esto Voy a jugar Riven Junta O sea, si me da buenas Sensaciones, tío No me llevo una Me cago en la puta Soy el support Y mira que tiro las Las R's y todo, eh Pero cómo nos citea El Jhin este Madre mía, Ari, tío Qué bien lo está haciendo esta Ari Esta Ari lo está haciendo de puta Madre, macho Está haciendo De cojones O sea, la madre que no he parido Me llevé una kill Me llevé la kill A ver Nadie ha dicho nunca Que ese flash No haya sido Un pedazo de mierda Pero era por intentar Salvar a mi compañero ¿Sabes? Madre mía Voy a tirar la torreta Antes de hacer ninguna mierda, tío Tiremos torretas Y luego ya Vale Wadles Tú, deberíamos de irnos a tomar por el culo, eh Por favor Gracias Gracias Bien Hola Hola Esto tampoco me la llevo Ah, vale Sí, sí Esta me la he llevado Lo que pasa es que el Pyke me ha dado el oro del anterior Vale, vale Digo ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué? Ah, pero te estaba flipando Digo ¿Hola? ¿No tengo la Black Clive? Vale, vale Bueno, sabéis ¿Qué tal, loco? ¿Qué haces con Riven Jungla? Pues estoy ganando todos los putos games con Riven Jungla, tío Mierda No me gusta decir eso porque la siguiente voy a perderla, tío Es el poder del Boca Chanclismo Nunca me gusta hablar de la situación personal, tío Porque es que luego Es que lo tengo confirmado, tío En el LOL Cuando tú dices ¡Va, soy la hostia! ¡Gano todas! Racha de derrotas, tío Cuando dices Bueno, tío Estoy ahí Voy a hacerlo lo mejor posible Empiezas a ganar un huevo Y es como Es el dios del Boca Chanclismo, tío Te lo digo, eh El dios del Boca Chanclismo ¿Por qué os creéis que luego al Millor Le pasan tantas desgracias, tío En el LOL Porque dicen ¡Buah, mira! Ahora voy a hacer esto Esto es súper sencillo No sé qué Y se muere Emilio, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Emilio? ¡Emilio, ¿qué has hecho? A ver Pues es eso El Boca Chanclismo Me sumerjo para tomar un poco de aire Eso a mucho sentido No tiene compañero ¿Qué hice? Me quiero hacer un GA ahora La verdad Me vendrá bien Eso es que Rito te oye Y te emparejan con monos Puede ser Voy de camino Hay que tener cuidado Porque el que pierda en esta teamfight Perfecto Y ahora ¿Cómo lo hacemos? En plan, el dragón o el Nashor es suyo 100% El dragón es suyo No quiero darles el dragón Pero es muy difícil robar algo con un Chogaz Es muy, muy difícil ¿En serio con todos tus cojones te vas a hacer un...? Se lo va a hacer ¿Veis? El dios del Boca Chanclismo ya está Ya está haciendo lo que tiene que hacer ahora mismo He dicho Va, de momento estoy ganando todas Y de repente mi equipo empieza a hacer la mierda Y dices Uy Algo está ocurriendo ¿Ves? Yo no vuelvo a decir ¿Qué tal? Yo voy a decir Tío, me gusta Rivenhunga Y ya está Y fin Mi espíritu no está perdido Hola, pique Go for pick Den Baron Yes Oh my god Oh my god Esta peña entiende Cómo funciona el juego La Ari la ha liado Pero ya ha comprendido que Ya no puede ir sin un Zonias por la vida Ya ir sin Zonias es trolear Llevo mucho vagando Llevo mucho vagando Oh wait ¿Qué? ¿Has fallado todo? Muy buena la Ari ahí, eh Ha fallado todo Pero aún así ha matado ¿Qué sabe hacer? Que increíble, eh Buah, yo tengo miedo aquí de cojones, eh Buah, es que esto nos lo van a robar, eh Esto nos lo roban Atento Vale Uno muerto Ahora uno para mi gusto Deja de puta Joder Tú que nos lo matan Coño Coño Muere Bestia Buah, team Buah, muy bien Muy bien Muy bien Estamos haciendo las cosas Muy bien Muy bien Como venga el Chogad y nos lo robe Porque has decidido parar de atacar Me cago en la puta, eh Nos vamos Nuestro planeta nos llama Hasta luego, amigos Adiós, adiós Chúpala Hostia, espérate ¿Era así? Ahí Ya está Sí, perfecto Estamos bien Eh Lleve la billeta de Bien Vale Vale ¿Dónde para follow? Bienvenido Oh Wait, 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 wait Ah, ¿no? Ah, bueno, pues no Bueno, el red es tuyo, ¿no? Asumo Por derecho de AD Carry Y esas cosas Ey, ¿a por ahí? Como que no le quitas una pedazo de mierda, ¿no? La espada es el espejo de su portador Ah, vale, perdón Que lo habíamos cambiado, hemos dicho La espada es el espejo de su portador La espada es el espejo de su portador, amigo Esta espada es la boya, yo Es el espejo de su portador La quiere, te cobro Como dice Riven No, no Soy lujuria Vaya Vaya Pon follow the leader Que no, hombre Estoy ficus Estoy ficus Estoy ficus Ma, boy I am ficus as fuck, boy Hola, quiero Quiero farmear fungla Soy nivel 18 Soy nivel 18 La puta madre Hostia ¿Qué opinas del nuevo Nunu Que parece sacado de Monstros S.A.? Me gusta No jokes Me mola I like it I like it, mapa, eh Ey, ha tocado teta Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no ha ido full? Full adelante, tío? ¿Por qué no importa la teta? Eh, socorra 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 Alejo Hoppity Hoppity What? Ari Ari tiene la gente Hostia Que nos viene el mundo Por la Por el lado Nah, pero el mundo se gelea un huevo Mundo se gelea uno huevo El Tírate Ya su No hay polla No hay cojones Fíjate lo que te digo No hay Mundo había goqué Asco Pero no había tirado la R ya Hola Y le matan Increíble Gracias por el follow Bienvenido Eh, creo que voy a ir al botón ¿Vale? Hasta luego Hasta luego, chavales Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga, voy a tirar esto ¿Vale? Me han despertado Al ladrón Al ladrón Hostia Oh Ey, no quiero morir Hasta el huevo Ey, me tira un buen flash, eh GG Esta mañana Kikos Me hizo reír Y me dolió Que ya no hago reír A la gente, hombre Que engañas Y Que me hago Estaba pensando En unas últimas palabras Para poder matar Al Chocho гор Y esas cosas Luz things Tío, tienen un huevo De la polla Y no están Aprovechándolo nada Eso Yo no hago reír Interrogación Yo soy serio Yo soy un tío serio Ey Oh, let's go Tenemos que ir al drink Hazte a Sterak, perro Que no, que no Que coño, Sterak, tú Si tengo un GA, ¿para qué quiero más? Kebab Kebab Sterak, no Hola, amigos ¿Qué tal? Le voy dando yo caña, ¿vale? Hasta luego Ey, tú, pero si al principio tiene una mierda de vida Ahora es cuando me lo roban, gente Es el momento más gracioso, tío De toda la partida Ey, ¿haben visto que smite? Ponía 980 Y Y smiteado Uy, adelante Adelante Ey, ya A ver por culo, me lo llevo yo Como debe ser Como diviser Como diviser Gracias por el foro Bienvenido Has descubierto el nuevo Saringan de Riven en la jungla Bien hecho, Keryosan Ey Me está gustando, ¿eh? Vos puto Vos puto Ey, what? Wukong, amigo Estás en la mierda O sea, no Odio ser yo el que te lo diga, pero Estás en la puta mierda, loco Estás en la mierda Pobre Wukong, tío La espada es el espejo de su portador Voy a cambiar el comando a Elo Y voy a, voy a Voy a cambiarlo Porque la gente siempre que pone Elo Está viendo el Elo de la main En vez del de las Murphs Estas las Murphs, gente Somos el diamante No sufrirás Hola Joder Pedazo de hostia, ¿eh? Hasta aquí Hasta aquí Claro Es que Yasuo no dice Hasta aquí Dice hasta aquí Hostia, espérate Venga, Hele matando a mundo ¿Sabes? ¡Fuera de la mierda! ¡Una polla! ¡Al, al, 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 al ¡Hola! Mira Ya acabo yo la partida Porque esto ya Me está poniendo de bala Mi equipo entero está trolleando Chavales Yo no quiero decir nada Pero todo es mi equipo Todos enteros Hasta huevo Están trolleando todos Tiri Ale El equipo enemigo El Red No lo tiene He cumplido mi cometido Voy a dejar aquí el poro Mientras vaqueo Vaqueando estoy Mira, que gracioso Cagas ahí un poro, tío Que bien Ni Tú, en serio, tío Me quedan 50 de oro Me cago en la leche Pues nada Voy a ir a hacerme eso, tío Deberías poner para que El comando ELO Salgan los dos OPGG y ya En plan main Y en... No, es que no funciona así O sea, solo te deja colocar uno Del OPGG Con lo cual Solo Puedo poner dos comandos O sea, tengo que comer Que comer dos 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 ponandos ¿Sabes? Tengo que poner dos comandos Madre mía Tú, el Jhin Ya mete el 100% De crítico Siempre Ari Are you trolling? You motherfucker Piece of shit Oh my god Oh my god Look at the moves Look at the... Tengo miedo No, no, no Digo, a mí no me metes el bocado, eh Tú, a que perdemos la partida A que perdemos el game ¿Lo perdemos? We lose this Ojos de puta Venga, me come en la polla Hombre, chaval ¿Dónde ibas tú A perseguir a mi Pai? ¿Qué? ¡Eh! Mira, mira Tenemos un héroe Bueno, casi Pero ha tirado las dos torretas Es worth it Es muy worth it Ha salido bien, eh Ha salido bien Pero debería de tirar El inhibidor Tranquila, tranquila Hola A ver Os voy a tirar el inhibidor Vale Es una realidad Ok Ok Vale Almorzando con Kerios Que aproveche, tío ¿Vamos? ¿O no va, Mios? We need Baron pronto We need Baron pronto El buen Spangly, esto We need Baron pronto Me parto las pelotas El win it Baron pronto Frases de Rajoy Ey, lo he smiteado a mil A mil veinte, tío ¿Eres español, Jin? A ver, el pronto Yo supongo que Este señor es más español que el jamón Todos Ah Ah, coño Ahora me dirá No, soy catalán Just now The science Ah Ok No, porque uno ya Cuando le dices que Si es español Ya no sabes que Te va a responder Si, si Si no Si soy Catalán No soy español Si mis padres son Son abuelos Hola, socorro Oh, que tengo el Nashor Es verdad Pues a meter aquí Tal asco Venga, venga Bukake de minions Aquí Que no pare esto Que siempre tenemos salud We pronto Hasta aquí Mierda Me cago en la puta Dale Por tu madre Dale Finalmente GG 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 Amigos GG GG